En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Gracias te doy de todo corazón, Jesús, Eucaristía, porque te haces presente día a día, noche y noche, en mi corazón. Gracias, mi buen Señor, porque me concedes gozar de tu presencia real, viva y eficaz, en mi corazón, en la sagrada Eucaristía. Eucaristía, tú, Señor, te haces presente en tu pueblo y nunca abandonas a quienes confiamos en tu infinita misericordia. Señor, tú eres mi consuelo, eres la esperanza que llena mi corazón y que da sentido a mi existir. Señor, gracias te doy, Señor, de todo corazón, porque has venido a mostrarme el camino. Has iluminado mis pasos y me permites, Señor Jesús, caminar de tu mano hacia la patria celestial. Para que mi oración sea digna ante ti, te pido perdón por mis pecados. Te he ofendido, Señor, he cometido la maldad que aborreces, y por la dureza de mi corazón me he alejado de ti. He sido soberbio, he caído en el orgullo, mi corazón se ha endurecido, y por eso, Señor, en medio de la oscuridad me he perdido, y por las tentaciones de este mundo me he dejado dominar. Por eso vengo a ti, Jesús, Eucaristía, y suplico tu gran misericordia, tu consuelo y tu perdón. Limpia mi corazón de las impurezas del pecado, limpia mi alma, mis pensamientos, limpia todo mi ser, y purifícame, Jesús de Nazaret, con tu preciosa sangre. No dejes que me aleje de ti. No permitas que en el momento de la prueba y de la tentación te ofenda más, sino que más bien, Señor, me mantenga fiel y firme a tus preceptos, y pueda hacer siempre tu santísima voluntad. Gracias, Señor, por atender a mi clamor, por recibir mi oración, por enderezar mis caminos y por dar sentido a mi existir. Te pido, mi Señor, que envíes tu Espíritu Santo con sus dones y carismas a este corazón, a cada uno de tus peregrinos, de aquellos hombres y mujeres que se presentan ante ti, para suplicar tu gran misericordia, tu amor y tu consuelo. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muestranos el camino de Jesús de Nazaret y condúcenos por el camino de la salvación y de la santificación que lleva hacia la vida eterna. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por atender a mi oración, por acompañarme y guiarme por las sendas de Jesús de Nazaret. Te pido, Espíritu Santo, con todas las fuerzas de mi ser, que abras mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Señor, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te doy, mi buen Señor, porque me has concedido el privilegio de escuchar tu santa palabra. Recibo tu mensaje en mi corazón, lo abrazo fuerte con todo mi ser, y te pido que durante los días que me resten de vida en este mundo, me concedas escuchar tu palabra, entender lo que me quieres decir, y hacer siempre tu santísima voluntad. Sobre tu precioso altar, pongo mi oración, mi plegaria, mi pedido, Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, y me escuchas. Recibes mi oración, y atiendes a mi clamor. Señor Jesús, en ti me abandono, pongo mi vida entera en tus manos benditas, para que tú, Jesús de Nazaret, hagas en mí tu obra, hagas en mí tu santa voluntad. Concédeme, Señor, la conversión de corazón, alejarme del pecado, ser fuerte ante la tentación. Concédeme, Señor, un corazón sencillo, un corazón humilde que te agrade, que hagas siempre el bien, sin recibir nada a cambio. Señor Jesús, dame un corazón libre de temor, libre de soberbia, y lleno de tu infinito amor, de tu compasión. Dame un corazón de adorador, un corazón que te sepa amar, que te contemple en la Sagrada Eucaristía, que te pueda visitar constantemente en el Sagrario, donde me esperas día y noche. Señor Jesús, dame un corazón manso y humilde, como el tuyo, Jesús de Nazaret, para que un día, cuando mi Padre Dios me llame ante su santa presencia, le pueda presentar mis buenas obras, y un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón limpio, puro, como la nieve, Señor Jesús de Nazaret. Has venido a mi vida, has venido a mi familia, has venido a visitarme, y te has quedado conmigo. Te abro las puertas de mi corazón, de par en par, para que entres y permanezcas en él por siempre. Jesús de Nazaret, cuán grande eres tú, maravillosas y perfectas son todas tus obras. Señor Jesús, para ti sea toda la alabanza, la gloria, la majestad, poderoso, grande, rey victorioso, eres tú, Jesús de Nazaret. Te levantas en gloria y majestad, delante de tu pueblo, allanando los caminos, abriendo puertas de bendición, y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo, a herir nuestro corazón. Pero tú no lo permites, porque eres nuestro escudo y nuestra armadura. Y en tu nombre santísimo, este pueblo de peregrinos, se levanta con la frente en alto, para proclamar tus maravillas, para dar testimonio de tu gran amor, y para continuar este hermoso camino de conversión, de salvación, de santificación, tomados de tu mano hacia la patria celestial. Señor Jesús, en tus manos benditas, pongo las plegarias y las oraciones de estos corazones aquí postrados, ante ti, Jesús de Nazaret, haciendo oración como iglesia peregrina, tomado siempre de tu mano amorosa y poderosa. Gracias, Señor, porque te haces presente en cada uno de tus hijos e hijas. No abandonas a ninguno de estos corazones. Por el contrario, nos tomas con tu mano amorosa, nos levantas con tu poder y nos llevas a tu sagrado corazón. Allí, Señor, renuevas nuestras fuerzas agotadas y fortaleces nuestra fe. Gracias, Jesús, Eucaristía, porque nos alimentas con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad y no nos dejas perecer en el pecado de este mundo. Nos liberas de las cadenas que nos atan y nos permites vivir en la libertad como hijos de Dios. Señor Jesús, cuán grande eres tú. Perfectas y maravillosas son todas tus obras. Señor Jesús, gracias por la presencia preciosa y amorosa de tu amadísima Madre, la Santísima Virgen María, quien está junto a ti y acompaña mi oración. Gracias, Santa Madre de Dios, por tu protección, por tu intercesión ante tu Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Virgen María, porque me proteges con tu precioso manto, me libras de la tentación, me libras de tantos accidentes y me llevas siempre de tu lado por el camino del bien, por el camino que conduce a la salvación eterna. Santa Madre de Dios, Madre de la Iglesia, elevo mi humilde oración, recíbela en tus manos benditas y preséntala ante tu Hijo querido. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores. gracias Santísima Virgen María por atender a mi clamor, por recibir mi oración, gracias Santísima Virgen María por tu amorosa compañía y por enseñarme a ser dócil a la palabra de Jesús de Nazaret, tu querido Hijo. Virgen María, Madre de Dios, no me abandones, no me sueltes de tu mano, guíame por las sendas de tu Hijo querido y enséñame a convertir mi corazón enteramente a tu Hijo querido. Gracias mi Jesús sacramentado por este precioso momento que me has concedido vivir, gracias por tus bendiciones, gracias por atender a cada clamor, a cada oración, gracias por proteger a los peregrinos del mundo entero y mostrarnos el camino de la salvación, mostrarnos el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Permíteme, Señor, seguir adelante en tu santo nombre, extiendo hoy las redes a la derecha de la barca de mi vida como tú lo pides, concédeme, si es tu santísima voluntad una pesca abundante, Señor, bañame con tu preciosa sangre, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los siglos, amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, mi Jesús, Sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera, regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.